Ay, que loco tu dices, Romandola. Ay, echa pa' acá, que te voy a chumbolao. Que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao. Ay, si, yo ven que te voy a chumbolao, es que me gusta mala mala y ya me tiene descargao. Pon la cabeza pa' atrás y ponte el panty de lao, no me importa que sea malo y yo malo me ha repasao. Y tú quieres que yo te robe más de lo que te ha robao, quieres que yo te lo meto y te amarre con los cantao, que te partes en una esquina donde estés todo despejao y que te cuentan delincuentes de los que paran al mao. Que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao. Ay, si, ven que te voy a chumbolao, ay, si, ven que te voy a chumbolao. Ay, si, ven que te voy a chumbolao, que te voy a chumbolao. Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao El Cilla, pero lo hay, mira, ese es Lomiel Cuero Macho Records de la compañía Y Ansi por el 4K El de la cámara